El Shabbat es el séptimo día de la semana, el día de descanso que ha escogido el Eterno para dedicarnos al estudio de su Torah. Desde el viernes al caer el sol, nos concentramos juntos en familia a cumplir con este mandamiento como lo dice Bereshit Génesis 2.3. Elohim bendigo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que él hizo. Por eso, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en seis días Elohim hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día descansó. Shemot 31.17. Alza tu copa conmigo y declara Bendito seas tú, Elohim, Rey del Universo, que nos ha dado el fruto de la vid, para declarar en este Shabbat, Lejai, por la vida. Levanta tu sustento y declara conmigo Bendito seas tú, Elohim, Rey del Universo, que nos da el sustento de la tierra. Si deseas aprender sobre cómo celebrar el Shabbat, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazón y recibirá el ceder de celebración. O contáctenos al WhatsApp 1-809-671-2593. O suscríbase a este canal, Raíces Hebreas de la Fe. Continuamos con la introducción de la porción semanal de la Torah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.